Como parte de los festejos del 200 aniversario de la creación del heroico Colegio Militar, el presidente López Obrador hizo entrega del reconocimiento a los generales por ayudar en el desarrollo y consolidación del plantel educativo militar. Son dos generales los que recibieron esta condecoración, que fueron secretarios de la Defensa y fueron además directores del heroico Colegio Militar. El general Cienfuegos y el general Enrique Cervantes, dos secretarios de la Defensa Nacional que tuvieron una actitud notable durante sus administraciones al frente de la Secretaría de la Defensa Nacional y también en el sistema educativo militar. Tanto el general Cienfuegos como el general Cervantes fueron grandes directores del heroico Colegio Militar y fueron también dos secretarios de la Defensa que marcaron un antes y un después en sus respectivas administraciones. Felicidades para ambos, felicidades para los otros militares que han sido galardonados, pero sobre todo para los dos generales, Cervantes y Cienfuegos, que merecen plenamente ese reconocimiento que tuvieron hoy del presidente López Obrador. Pues sí, Jorge, muchísimas gracias.